Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío amor Y es que vale más tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor Me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor Me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que tardí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Sonido testimonial tu corazón Música Délite surveío Música Cereo Música Música